¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo muy especial Porque hoy... ¡Hostia mi compadre! Vale, vale, aguanta, aguanta, aguanta Que esta gente se pone un poquito ¿Cómo decirlo? ¿No? Un poco revolucionada Vale A ver Ojo porque esta gente Se atraviesa, quiero decir Ahora Subo contigo, subo contigo, fregona ¡Buena! ¡Jesús, eh! ¿Buena? Lo tengo en cocina, vamos ¿Sabes? ¡Oh! ¡Bonito! Hoy gente venimos a hablar un poquito Un vídeo bastante distinto A lo normal Porque hoy vamos a hablar Digamos De la mejor habilidad Que hay en ataque ¡Ojo! En ataque, en defensa No me voy a meter En ese... Bueno, en ese entorno Hay tantos superadores Como hay en defensa Que haces tú ¡Hostia! Quiero decir Eh... Serio tema ¿Sabes? Pero no sé He pensado en hacer este vídeo Porque digo Tío Quiero hablar Quiero, eh... Bueno Enseñar a la gente Un personaje Que para mi gusto Tanto de armamento Como de habilidad Pero más tirando Como habilidad Me parece uno De los mejores Que hay A día de hoy En el juego Y hay muchísimos ¿Vale? Hace, bueno Unos días De hecho No sé cuándo Subí Subí El vídeo Del mejor defensor Que hay en Remusage ¿No? Donde mencionamos Muy por encima El tema De... De la habilidad Del personaje Y nos fuimos más Por el tema Del armamento ¿No? Mencionamos A Lesion y a Smoog Dos personajes Que tienen Un armamento De la hostia Y una habilidad De la hostia ¿Vale? Y que por esas dos cosas Eh... Son tan buenos Y se utilizan tanto ¿No? Pero digamos que No hablamos mucho Del tema De la habilidad Y la habilidad En este juego Es lo más importante ¿Vale? La habilidad De este juego Es lo más importante Porque el juego Es tipo CSGO, Counter Strike Lo que sea Eh... Se va a decir Valoran Pero también De habilidades No hay... No hay habilidades Y no es Por así decirlo Tan importante Simplemente pues Tener buena puntería Tener buen Game sense Y bueno Eh... Ir a pegarlas ¿No? Pero L6 Lo bueno que tiene Y es por lo que me gusta tanto Es que Tira como Un nivel más De estrategia Y sobre todo Al meterle habilidades A los personajes Es como Si quieres aprovechar Si quieres subir Del rango Si quieres ganar Más partidas Aparte De tener Muy buena puntería Y muy bien Y muy buen Game sense Tienes que saber Muchísimo utilizar Muy bien Cuando utilizarla Cuando no utilizarla Cuando lanzar Una stun Cuando no lanzarla Cuando quemar Esta DS Cuando no quemarlo Tienes que saber Muy bien Cuando utilizar Las cosas Y en este caso Lo más importante La habilidad Cuando utilizar La habilidad ¿No? Es que la habilidad Ok Ah vale Arbol está Ok Estoy aquí Al pavo Marda ¿La ha matado? ¿La ha matado o no? ¿No la ha matado? Ok Ojo Ojo Principal De hecho Voy a tirar Un pepo Ya que estamos Hablando La habilidad Hay que aprovecharla Aquí no tengo A nadie Ya eso Me lo quito Tengo un poco Al fondo Ok Me ha matado Me he quedado Aquí tu tío Me ha penalizado Eso Pero bueno Como iba hablando Lo último De la habilidad Es muy importante Vale En el juego En este juego Que estamos jugando En el resist Porque Ya digo Que una habilidad En este caso De sofía Ahora se explicará El por qué He escogido Ese le he elegido A sofía Es porque Tiene una habilidad Con muchísima utilidad Utilizar Al cien por cien El personaje Tanto Saber utilizar Su armamento Que eso es muy principal Eso es Una cosa muy importante El cincuenta por ciento Me atrevería a decir Perdón El cuarenta por ciento Es muy importante Utilizar el armamento Del personaje Pero lo más importante Es saber utilizar Realmente la habilidad Cuando lanzar pepos Cuando no Mi opinión personal Sobre el tema De la utilidad En este juego Para mí Es súper importante Y sí que es cierto De que Si realmente Te vas a escoger O te vas a utilizar Vas a elegir Perdón Un operador Para usarlo Para usar Solamente su armamento Yo creo que es Lo más estúpido Que he visto nunca Quiero decir Hay operadores En el resist Tanto en ataque Como en defensa O puede ser Smoke en defensa Como puede ser En ataque Sofía Que aparte de tener Un armamento De la hostia Tienen una habilidad Muy buena ¿Vale? Si sabes utilizar Esa habilidad Bien Vas a mejorar Muchísimo ¿Sabes? Por eso siempre digo Que aprendáis a utilizar O aprendáis a jugar El resist Con un mismo personaje ¿Vale? Utilicéis Dos personajes Tanto uno en defensa Como otro en ataque Aprendáis A jugar con ellos Y luego ya Realmente Cuando sepáis jugar Cuando ya Conozcáis Más los mapas Y todo eso Pues sí que es cierto Que empezar a utilizar Otros operadores Distintos Y demás ¿No? Pero Sobre todo El cuando utilizar La habilidad Cuando lanzar Los pepos De aturdidoras Por así decirlo De Sofía En este caso Es muy importante Es muy importante Porque Es lo que te dice Por ejemplo Pepos aturdidoras De Sofía Te dicen Si hay una persona Cerca No Entonces Si el pepo A donde tú lo has tirado Explota al instante Es porque hay una persona Cerca Entonces En cuanto tú Escuches eso Ya vas a ir Con un cuidado Por así decirlo Mayor Al que ya tenías antes Entonces El tema de la habilidad Es una cosa muy importante Aparte también Lógicamente He escogido He elegido A Sofía Porque es un operador Que tiene Una habilidad La cual La puedes utilizar Para dos cosas Para aturdir Que como digo Si explota al instante A la zona Que tú has tirado Esa bola Aturdidora O lo que sea Sabes que ahí Hay una persona Y luego Tiene como otras bolas De impacto Por así decirlo Como las bolas De impacto Estas Que en cuanto Tocan suelo Tocan pared O lo que sea Destruyen Un hueco Bastante importante En la pared Que te hace poder Tanto pasar por ahí Como mirar por ahí ¿No? Entonces realmente También pues Puedes utilizar Esos pepos de Sofía Pues Si sabes que aquí Hay un pavo Lo tienes Y haces Prefer O simplemente Pues bueno Rompes Y miras un poco Tal no se que También para visión ¿No? Entonces He elegido realmente A Sofía Porque me parece Un operador Que Lo que es la habilidad Tiene muchísima utilidad Quiero decir Tiene un armamento De la hostia ¿Vale? Pero una habilidad Muy buena Una habilidad Que la puedes utilizar Sobre todo Para quitar Utilidad De los defensores Es muy importante Quitar un maestro Quitar alambres Quitar Jaggers Quemar Jaggers Quitar cualquier cosa Defensor Eso te va a ayudar mucho A la hora de ganar la ronda ¿No? Entonces para mi Sofía es un operador Muy completo Es un operador Muy completo Como puede ser Smoke Un armamento De la hostia Y una habilidad De la hostia Que te hace Hacer perder Tiempo a los defensores Y si lo sabes utilizar Aún más Se lo vas a hacer perder Y es por eso Por lo que elijo A Sofía ¿No? Ni mucho menos Lógicamente Esta opinión que yo tengo Os digo que Vosotros también la tengáis Me podéis decir Pablo Pues mira Pues a mi por ejemplo Lo capital Me gusta más El armamento que tiene La habilidad que tiene Me parece muchísimo más útil Y por eso lo utilizo más ¿No? Pero si yo una recomendación Que os tengo que hacer Es realmente Lo que he dicho antes Jugar con dos operadores Uno en ataque Otro en defensa Adaptaros Aprenderos ¿Qué dice? Aprender a utilizar Sobre todo Ok Vamos Así que eso chavales Esto tomároslo Más que nada Como un consejo ¿Vale? Me ha apetecido hablar de esto Sinceramente Del operador Con mejor utilidad Con mejor habilidad En este caso Que hay en el 6 ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Estos pequeños consejos Que he estado diciendo Sobre Sofía En este caso Me parece un operador Muy pero que muy bueno Y que sinceramente Recomiendo muchísimo Que utilicéis Porque es una habilidad Que como digo Tiene muchísima utilidad Y esa utilidad La puedes utilizar Para neutralizar O para quitar O para molestar A muchos defensores En el tipo contrario Así que nada Espero que os haya gustado Dejerme a vosotros En los comentarios ¿Cuál es para vosotros El mejor personaje Con la mejor habilidad Y con el mejor armamento Que hay En ataque Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós